Hablar de un proyecto que se presentó en el marco de lo que fue el 28 pasado, el Día del Orgullo. Y este proyecto ha sido presentado por el bloque del Partido Justicialista Nuevo Encuentro para poder hacer una reparación histórica justamente a personas trans travestis de la provincia. Y en ese sentido estamos en contacto con la legisladora Ana Marx para poder charlar un poquito de este tema. Vamos a saludarla. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos un poco sobre la presentación justamente de este proyecto. Bueno, es un proyecto muy puntual que atiende a una población de extrema vulneración y histórica vulneración de derechos. Nos estamos refiriendo a personas mayores trans, personas mayores de 50 años que durante muchos años han sufrido procesos de exclusión, de exclusión familiar, laboral, de exclusión social. En una Argentina previa a las leyes de identidad de género, previa a esas leyes que les pudieron dar no solo derecho a la identidad, sino mejor calidad de vida. Y hoy nos encontramos con una población mayor que inclusive ha superado la expectativa de vida que en la Argentina tienen las personas trans que está alrededor de los 40 años. Bueno, estas personas que identificamos en este universo, que es un universo pequeño, pero muy importante, creíamos que ameritaba pensar una política específica. Por eso la hemos llamado como una política reparatoria y la idea es que puedan durante, puedan percibir un salario mínimo vital y móvil de parte del Estado como acompañamiento para mejorar sus condiciones de dignidad. ¿Han podido reunirse, juntarse con los distintos colectivos de la provincia justamente para poder realizar y abordar este proyecto? Sí, estamos realizando ese proceso. Yo soy de la ciudad de Bariloche y lo hemos trabajado aquí especialmente con una referenta que se llama Sandra Igor, que es una persona mayor trans de la organización Las Históricas, una organización que también a nivel nacional está dando la discusión en el Congreso de la Nación para tener una ley reparatoria en las mismas condiciones y con ella hemos trabajado y hemos estado en comunicación y en contacto con organizaciones de género, de diversidad, con otras personas trans de la provincia y obviamente este es un proceso que recién inicia. Es un proyecto que presentamos, como vos bien explicabas, en el marco del Día del Orgullo LGBTIQ y que obviamente seguiremos trabajando no solo en el marco de la legislatura, donde esperemos que se pueda abordar en comisión, sino también difundiendo y trabajándolo con el resto de las organizaciones de la provincia. Bueno, es significativo la presentación también de este proyecto teniendo en cuenta el contexto a nivel nacional que se está dando de justamente las políticas públicas de acompañamiento a sectores vulnerables. Entonces, bueno, ahí podemos entender que las personas trans travestis tienen un alto nivel de vulnerabilidad y como decíamos y como decías recién, bueno, han adquirido derechos, todavía falta un montón, pero estamos viviendo en un contexto que está complejizando y retirando mucho de eso que se había conseguido. Sí, estamos en un contexto muy difícil para todos y para todas, pero especialmente para el colectivo de diversidad y de mujeres. De hecho, sin más, el mismo viernes, mientras nosotras presentábamos este proyecto con mucha expectativa, se terminaba de desmantelar el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la línea 144, las políticas que durante muchos años las mujeres defendimos y buscamos que existan a través de nuestra lucha, que se habían conseguido, que obviamente faltaba muchísimo más para seguir avanzando, pero que sin embargo el gobierno de Javier Milei no solo no les da prioridad, sino que por el contrario y hasta con algún grado de perversidad plantea desmantelamientos extremos en fechas que para nosotras son claves. Y así que ante ese escenario tenemos dos opciones. O damos por naturalizado que no vamos a acceder o a obtener derechos, o seguimos planteando la disputa y la discusión de aquellas cuestiones que tenemos y que consideramos que tenemos que conseguir, que son muchas para el colectivo de diversidad y para las mujeres, pero que hay algunas que son urgentes. Porque hoy para una persona trans que no ha podido acceder en muchos casos a la educación, al trabajo formal, que a los 50 años los problemas de salud son enormes por intervenciones quirúrgicas realizadas en la clandestinidad, por situaciones de salud que han sido extremas a lo largo de su vida y laborales también, realmente poder pensar que en esta coyuntura tan difícil pueda acceder a un trabajo es muy complejo. Y también sabiendo que están los distintos niveles de Estado incumpliendo con el cupo laboral trans, que son otras leyes tanto nacionales como provinciales y municipales que hemos conseguido también y que, bueno, que muchas veces están incumpliendo o no alcanzan para terminar de garantizar el acceso al empleo. Así que creemos que esto es un gran desafío. La verdad que en estos días algunas personas me decían, bueno, pero en este momento tan difícil poner plata para esto, que la paritaria. Bueno, estamos hablando de, según las organizaciones, porque no hay registros oficiales, otra cuestión que nosotras creemos que es muy importante y está puesta en el proyecto también, no estaríamos hablando de más de 25 personas en toda la provincia. Esto es un presupuesto de 6 millones de pesos. Es lo que gastó la provincia el mes pasado, ni siquiera en pauta publicitaria, en pauta de redes, ¿no? En dos contrataciones de pauta de redes. Son muchas más las que existen en un mes en la provincia. Con lo cual no estamos hablando de cuestiones inaccesibles. Estamos hablando de decisiones y de voluntad política y de un proyecto que nosotros creemos absolutamente viable y que tiene que ver con dónde vamos a poner las prioridades en este tiempo tan difícil. Y desde nuestro bloque, desde el peronismo, este proyecto más de los compañeros de mi bloque lo acompañan la legisladora Yelani Espósito y el legislador Berros del bloque Vamos con Todos. Creemos que no hay lugar más importante en este tiempo para poner los recursos que en aquellas personas que más excluidas están en nuestra provincia. Y en esos universos encontramos también a estas personas mayores trans. Las legisladoras, la voy a cambiar un poquito de tema y seguir hablando del contexto que se está viviendo y en este caso de los aumentos que se están dando, que se están viviendo en la provincia en materia energética y también un proyecto de comunicación que han presentado desde el bloque para que el ente dé cuenta justamente de lo que está sucediendo. Hace poco hablábamos con quienes integran pymes y están viviendo aumentos descomunales en lo que tiene que ver en materia eléctrica. También, bueno, vecinos, vecinas de distintos puntos de la provincia les están llegando facturas exorbitantes. Bueno, ¿cómo se puede trabajar en este sentido? Bueno, dos cuestiones. Primero que estos aumentos de energía obviamente tienen mucho que ver con la política de Javier Milei de desregulación del mercado energético. Cuestión que entendemos se va a profundizar todavía aún más con la sanción de la ley de bases donde en su artículo 1 declara la emergencia energética y habilita a que se sigan desregulando las prestadoras. Y esto significa, la desregulación de precios significa mayores precios para el que prende todos los días la luz para abrir su comercio o su emprendimiento o para que su familia esté en su casa. Estamos tremendamente preocupados, incrementos que han en algunos casos superado el 1.000%, impagables, destructivos para las empresas. Pero aquí también vemos un rol central de la provincia de Río Negro. La provincia de Río Negro tiene un ente que es el Epre. El Epre debería ser un ente de regulación que cuide a los ciudadanos y a las ciudadanas. El Epre, para quien no conoce estas funciones, es el encargado de habilitar o no que una prestadora energética, como es el caso de Dersa, suba los precios o no suba los precios. La verdad que lo que venimos viendo, y esto lo vienen denunciando también las cámaras empresariales y las pymes, es una absoluta apuesta permanente a seguir dándole a las empresas prestadoras mayores incrementos y mayores servicios en lugar de cuidar a los usuarios y a las usuarias. Lo hemos planteado desde el mes de febrero que venimos planteando esto. Primero lo hicimos a través de una nota al Epre y luego lo trabajamos en un proyecto de comunicación porque no solamente se está haciendo absolutamente condescendiente con cada uno de los aumentos que se solicita, sino que además el Epre tiene la obligatoriedad de ir a la legislatura a plantear su plan de acción de trabajo y no lo está haciendo y está incumpliendo también con este deber donde nosotros como legisladores debemos ser controladores y fiscalizadores de ese plan de acción. Así que le estamos exigiendo que venga, estamos muy atentos a cada uno de los aumentos que se están desarrollando, muchos de ellos sin ningún tipo de criterio. Estamos hablando de un último aumento de un 302% que se rehabilitó. La verdad que no podemos tolerar que nuestros órganos de control del gobierno provincial hagan oídos sordos y permitan que esta desregulación llegue a nuestras tarifas y haga imposible la vida de los rionegrinos y las rionegrinas. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que esto no sea así y para que podamos frenar esta ola de aumentos que nos va a traer más pobreza y menos actividad económica. ¿Han obtenido alguna respuesta? No, no hemos obtenido respuestas ni formales ni informales, ni a las notas, ni a las comunicaciones. En el día de, en los próximos días vamos a estar presentando un nuevo instrumento a través de un pedido de intervención que se está haciendo entre distintos bloques y bueno, la verdad que estamos muy preocupados por esta situación y pensando también qué estrategias podemos ir generando. Bien, bueno, queremos agradecerle muchísimo por estos minutos, legisladora. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, hoy charlábamos con Ana Marx, legisladora del bloque Partido Justicialista Nuevo Encuentro, bueno, hablando en principio de este proyecto para que poder acompañar a la población trans travesti mayor de 50 años y por otro lado también la situación que se está viviendo con los aumentos en los distintos servicios en nuestra provincia. Vamos a compartir un pequeñísimo corte y en un ratito volvemos con más. Viernes, 20 horas Encuentro informativo presente Quédes, 20 horas Fuerzas, 20 horas